Al llamar a la primera, estaba ahí con su ordenador Cállate Estamos con el demonio Bueno, pues estamos aquí ya ¿Cómo se llama este sitio? Fan and Sirius ¿Has venido a un sitio y no te di cuenta? Pero, para que lo digáis vosotros, hombre Vamos aquí, vamos a grabar un par de cositas Y a ver, no sé Aquí hay una guillotina, yo tengo que grabar la guillotina No me vayan a dejar ponerme encima ¿Se puede meter la cabeza? No creo, tío Es que hay escaleras y todo para subir, eh Pero se puede No la toquéis, es de verdad No me vayan a dejar ponerme ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal aquí en Bilbao? Muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú? Normal. Yo también estaría cabreado si yo me encontrése conmigo mismo. No, hombre, muy bien. Y nada, pues de aquí está la palabra en serio. Se está petando, ¿eh? Hay mucha gente todavía afuera y... no sé. A lo mejor morimos todos aglomerados, ¿quién sabe? Igual hacemos aquí una orgía descomunal... Puede ser, hay muchas posibilidades. Se baraja... Si estáis por aquí ponen en Twitter bukake. Y traer mudas limpias. Por favor. Mujeres, no hay. No, no hay. Mira, ahí hay una. ¡Hola!